Maestro En las noches de mis nieblas entre plumas Suelo navegar a angustias Y en la guitarra naufragán Suena como lluvia ese canto en el misterio Como el sueño de vivir Te veré y con ello mi temor vendrá a bailar Vestida entre llantos Entonando un suspirar Y melodías en la vía endulzando en su vibe La razón sin razón del amor Necesitado de amor He dormido mis momentos intentando encontrar paz He pretendido olvidar que soy alma espiritual He prometido y he rogado Suplicado por no Por no Por no Por no Volverte a ver Ay, 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 yo Ya, ay, 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 yo Ya, ay, ay, yo Ya, ay, ay, yo Tanta tristeza gris como la niebla 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 Amén.